...de la directiva de la estatal petrolera venezolana PDVSA. Dejamos pendiente al segmento anterior, estos acuerdos que aparentemente se lograron en esta reciente reunión de la OPEP, que deben ser formalizados, por cierto, en noviembre. Hasta ahora se habló de un acuerdo de palabra, pero formal presuntamente se hará en noviembre. ¿Realmente confían ustedes en que se vayan a recuperar los precios del petróleo mundial, por ejemplo, para el primer trimestre del año 2017? Bueno, nosotros creemos que obviamente cuando planteamos la recuperación del petróleo son con argumentos técnicos, argumentos lógicos de inversión, argumentos convincentes. Bueno, por supuesto sabemos también la guerra económica que existe contra los países OPEP, por derrotar el tema de los precios, por muchas cosas políticas en el mundo, pero estamos convencidos que todas las empresas petroleras requieren de buenos precios para poder tener un excelente funcionamiento y tener su inversión, como te digo, en el desarrollo de cada una de las empresas. Entonces, estamos convencidos que la gestión que se ha hecho, que se ha hecho un equipo ahí en la OPEP y los no OPEP para lograr que se estabilicen los precios en el primer trimestre del año que viene. Pero yo he tenido una duda, señor Rangel, porque es que algunos países hablan de congelar la producción, otros hablan de reducir la producción. ¿Exactamente qué es lo que va a aplicar la OPEP? Bueno, bueno, te repito, hay una estrategia que tiene su soporte en lo técnico y en la inversión y que, bueno, en unos momentos ha sido reducir el número de barriles puestos por la OPEP, y los países no OPEP en este caso, en el universo de los 90 y tantos millones de barriles diarios que se consumen en el mundo. Bueno, hablaron de 70 millones, fue la cifra. Por eso, hay un planteamiento de distribución de producción en el stock mundial. Ahora, una precisión con ese punto. Si se habla de reducción, todos los países van a reducir. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es miembro permanente de la OPEP y uno de los principales, además. La producción venezolana, y usted certifíqueme, por favor, la cifra, hay documentos que hablan de que estaría por el orden de los 2.400.000. Pero nosotros sumamos producción, barriles, producción de líquidos, fluidos, eso tenemos 3.100.000 barriles. Eso suma todo lo que tenemos de producción en el país. Obviamente, si hay reducción, si hay reducción, esa cuota se distribuye entre todos los países. Y bueno, no sabemos todavía cuánto le tocará Venezuela de acuerdo a eso. A ver, la cifra que ustedes manejan de producción venezolana no es de 2.400.000, sino de 3.100.000. Desvío de 100.000, sumando todo. ¿Cuánto reduciría Venezuela de esa cuota? Bueno, eso todavía está por determinarse la distribución de acuerdo a los barriles que se van a reducir. Entiendo que cada país va a tener una cuota de reducción. Todavía no será en noviembre cuando tengamos lo que corresponde a Venezuela, si le corresponde de acuerdo a la producción que le demos país. Hay mucha participación. Son las 7.38 minutos de la mañana, señor Ángel. Hay participación de la audiencia. Stenif Olivares ya está lista para presentar algunos comentarios. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato el recorrido por arroba primera página. El usuario de Twitter 100% chavista le pregunta, trabajadores de Corpoelé con el cuento que firmaron, todavía no hemos cobrado ni el nuevo salario mínimo nacional. ¿Qué le contesta? Bueno, mira, a Dios gracias. En la madrugada del martes pasado se logró el acuerdo definitivo por fin del contrato colectivo de los compañeros eléctricos. Y por supuesto me imagino que todavía está la empresa distribuyendo todo esto en las nóminas. Y para pagarlo, debería pagar, cancelar en la quincena y en los diarios que cobran semanal, bueno, deberían pagarle la semana próxima y esta quincena que está por llegar. Otro comentario del señor Amadis Antonio le pregunta, Venezuela exportará gas a Trinidad, Aruba, Curacao y Jamaica. ¿Sabe usted cuándo en Venezuela tendremos gas que no se consigue? Bueno, mira, Venezuela es el octavo país productor de gas en el mundo. Lo de Jamaica, lo de Trinidad es algo estratégico porque es costo afuera que tenemos allí una producción y por razones de operatividad es importante hacer esa alianza con Trinidad y Tobago para tener la exportación hacia allá. Pero en Venezuela, por supuesto que vamos hacia la industrialización del gas, más hay mejores redes de distribución e inclusive acabamos de firmar un acuerdo con Colombia para exportar a Colombia a partir del 1 de diciembre gas venezolano porque, bueno, tenemos suficiente producción de gas. Estamos trabajando en el tema de todas las redes hacia el consumo de gas doméstico y también pronto iremos a la utilización del consumo de gas vehicular que es importante para el tema del ahorro del combustible que nos permita en un momento dado tener capacidad de exportar combustible de acuerdo a... Ah, y también cuando metamos las plantas de Corpolet que actualmente funcionan con diésel, bueno, ese diésel será un excedente que estará para exportar y vendrán más divisas a la patria. Bien, seguimos revisando. Carlos Reyes le pregunta, buenos días, trabajadores del taladro SAI 629, tenemos ocho meses esperando que se cumpla la minuta que usted firmó. ¿Qué le contesta? Bueno, ya le respondía al camarada cuando me dijo, me preguntó sobre el caso de Schlumberg. Exactamente, estamos esperando los equipos para que estos trabajadores sean reinsertados. Lo importante es que estos trabajadores tienen garantías, tanto en relaciones laborales como de todo petróleo de Venezuela, de que son la prioridad una vez que lleguen los equipos a la región. Por razones de tiempo, señor Ángel, comparto con usted un último comentario de Jesús Méndez. Le dice, un sindicato gobernero, es por lógica, Esquirol, ustedes no defienden a los trabajadores, ustedes han ido reivindicando a la CTB. ¿Qué le contesta? Bueno, mira, yo no sé qué le llama el compañero gobernero, ¿no? Nosotros lo que sí somos, plegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la ley orgánica de los trabajadores, que por primera vez en la historia, los trabajadores y trabajadoras nos hicimos en un debate con los portones, en un debate en la asamblea con los compañeros de clase, y bueno, defendemos la ley orgánica de los trabajadores, defendemos la Constitución, y nosotros somos parte de un proceso de cambio, de una mejor posición, de una mejor relación de los trabajadores y las trabajadoras, donde los trabajadores tengamos participación protagónica y tengamos poder de decisión para garantizar la producción y la justa distribución de esta riqueza. Solo 20 segundos para despedir la entrevista, señor Ángel. Hay cifras que están manejando de aproximadamente un 30 y 35% de trabajadores de la industria petrolera que están o renunciaron o con cartas ya de renuncia, porque consideran poco atractivas las condiciones salariales y de seguridad de la industria petrolera venezolana. Mira, vale, ese es un tuit que dejaron correr, pero yo te puedo garantizar que todo lo contrario. Si eso fuese así, todos estos trabajadores que están esperando por ingresar los taladros no quisieran ingresar. Indudablemente que la industria, al igual que el resto del país, ha sufrido los atares de la guerra económica, los salarios se han debilitado, pero nosotros hemos hecho actividades complementarias para fortalecer las actividades o el beneficio social de los trabajadores. Por ejemplo, nosotros hemos creado nuestros propios CLAC a través de la producción que estamos generando los mismos trabajadores en alianzas con los productores de las regiones para garantizarle a los trabajadores un beneficio de la alimentación. Bueno, eso ya existía con el llamado economato de PDVSA, ¿no? Bueno, sí, algo similar, pero es un CLAC. Es dentro del CLAC, pero la PDVSA es lo que nosotros privilegiamos. Gracias, señor Rangel, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Will Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros y además integrante de la Directiva de Petróleos de Venezuela. ¡Gracias!